así era y acércate acércate aquí a mi lado y era nomás y era nomás tan 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 estos son los tíos que me gusta mi abrigo y era nomás ay ama como te quiere mi papá qué tal amigos cómo están el día de hoy primero de agosto 2021 estamos en ahí viene donde estamos con la tía güera llegamos anoche los que han seguido el vídeo ya saben que estamos aquí miren lo que mi hermano me tenía guardado una opción tipo mangle una opción tipo huarache que le llaman de cultivo los más grandes que hay de huaraches como referencia les pongo una alza huichor opción tipo mangle opción de cultivo grande tipo huarache y ella me consiguió una opción de piedra donde la huichor hay que dar arriba mira eso es lo que se va a comer miguelito ahorita pero antes de eso vamos a presentar a mi hermana y a mi cuñado que están trabajando en este momento denme un segundito y aquí estoy amigos aquí estoy justamente con quien ya saben mi hermana mi cuñado estamos conoce de piedra aquí estamos con un guarache de opción de cultivo estamos con un opción tipo nagle hay acá el tamaño de cada cosa hermana ¿No va a tallar mucho para sacarlo? El gordo lo sacó. ¿El cuñado no va a tallar mucho? Un poquito. Un poquito. ¿Pero de cuándo te lo tengo? Y está vivo, ¿va? Sí, está vivo. Lo vamos a abrir. Ya que lo preparamos, no te cuento a instalar porque ya te meto varios. No, yo no quiero. Está bien, cuñado. Vamos a comer yo solo. Como con unos cinco. Pero aquí estamos. Quiero mandarle un saludo a toda la raza de Ensenada. Ya está bien Ensenada. Tengo un día que vine. Ya está bien Ensenada. Una abeja. Trae esto para las sombras. Corre, ándale. Seguimos amigos, ahora sí. Ya vamos a darle su espacio a mi cuñado, a mi hermana. Que descanse. Doscientes, mandarle un saludo a mi amigo Ángel. 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 Ángel Ramos. Ángel Ramos. A él mero. Ok. Mi cuchillo y chullero, me han preguntado mucho por él. Está aquí con mi hermana. Yo se lo dejé aquí. Vamos a ver. Vamos a comparar. Normalmente estos, se abren de esta forma. Eso que tengo en la cabeza es una abeja. Y soy alérgico, lo vuelvo a repetir. Ah, no, no, échalo para acá. No abrí como los de piedra. Lleguécito. Y me quito de problemas. Sin ningún problema aquí, mira. Y vuelvo a lo mismo. No se abren con estos cuchillos. No se abren con unos más delicaditos. Pero, este cuchillo, es como el de ramo en mis manos. Es un arma mortal. Es muy usos. Ok. Miren amigos. Aquí está el opcióncito. Vamos a sacarlo bonito. Para comparar. Ahí está. Opción tipo mangle. Ahora esta opción. Tipo guarache. Que para muchos, es opción grande este. La verdad es muy grande este opción que tengo en mi mano ahorita. Pero. Quiero que lo vean a un lado de la opción de piedra. Yo me siento muy contento el día de hoy aquí. Pero les voy a ser honesto. La calor es muy fuerte. Yo ya no estoy acostumbrado a los calores. Esta es la opción. Que le llaman guarache. De muchos lados. Ahora. Vamos a abrir opción de piedra. Para que vean. Y. Así. Y. Vamos a. Poner el cuchillo. Asómese aquí Ángel por favor. Para que vea la gente. Que no es mentira. Luego van a decir que no se abre opción de piedra. O que no era la pulpa de los tion que estaba aquí adentro. Mira nomás. Mira nomás. Tan 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 tan. Estas son las opciones que me gustan a abrir. Mira nomás. Ay. Como te quiere mi papá. Eh. Chulada. Ahora sí como dicen por ahí. ¿Quién no quisiera estar aquí con el tío George ahorita? Mira. Ay. Ay. Mira. No. Mira. Mira. Esta es la opción de piedra. Amiguitos. Hay muchos tipos de opción amigos. Pero. Yo les puedo recomendar. Si una piedra. Esta. Como lo mejor de lo mejor. La cajeta de celaya. Como dicen por ahí. Así la vamos a poner. Porque ahí vamos a trabajar. Muy bien. Primero que nada. Vamos a como ganar sabores. Oye. ¿Viste como le hice con el cuchillo? Lo aventé así. Wow. Ok. Fíjense bien ángeles. Vamos a ver aquí. Quiero que vea algo la gente. Vamos a empezar. Por un ladito aquí. Sale. El mismo lado. Yo pruebo las cosas. Sin nada. Sin nada. Si nomás lo habito sin arena. El sabor es abrazón. Sabe de ostión muy bueno. Vamos a quitar la arena. No cambié el sabor. Pero sí la textura. Más sabrosa de esta. Más grande. Ahora vamos a ver esta de piedra. Ay. Esta es una chula. La textura más sabrosa. Más durita la carne. La neta. No. Lejos se lo lleva. Lejos. Lejos. Me lo podría comer. Pero no. Me lo voy a comer así. Me lo voy a comer así. 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 Le voy a hacer como lea. No, el chef. Ajá. Qué hubo. Eh. Ya estoy aprendiendo. Hijo. Así. Le vamos a aventar. Un poquito de tomate. Oye. No tiene filo el cuchillo. No tiene filo hermano el cuchillo. No lo he usado ni coño. No, con razón. Ahí estaba guardado. Le vamos a juntar así. Unos camarón. Unos camarón. Unos camarón. No. No. Es lo que ando pensando. Ahí tengo. No. Así está bien. Por ostión. Vamos a hacer un coctelito. De. Ostión. Mira. Cebollita. Con esta. Porque también tanta cebollita. Nos puede hacer un poquito de. Oye hermano. ¿Tienes cápsul? Ahí me gusta la cápsul con esta. Con este. Opciona específicamente. Me gusta la cápsul. También el cilantro. Pero el cilantro nos olvidó en la tienda. Fuimos ahorita aquí a una tienda cerquita con mi hermana. Y. Se nos olvidó. Justamente donde paga uno. Un poquito de chilito. Pero espérate. Esto lleva pilón amigo. Esto lleva pilón carnal. Doble piso. Como el periférico en México. Doble piso. Así. Mira nomás. Va a llevar. Harta huichol. El día de hoy voy a hacer esta salsa amigos. Te quiero recomendar. Salsa macabra. Es de. Señor Fernando Arbizu. Número 6. 4 4 4 6. 1 3 8 7 8. No me pagaron. Solamente la probé. Me gustó. Aquí estaba en casa mi hermana la salsa. Y la quiero recomendar. Porque. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Ahora mochale. Sal del Himalaya. Que nos mandó un amigo de Osman. De Los Ángeles. Está muy rica esta salsa. Esta salsa se llama Palermo Pink. Pero me la regaló un amigo de Osman. Mi amigo Osman. Si me acuerdo el nombre del amigo que me lo regaló. Honestamente. No me acuerdo el nombre. Pero. Un saludazo a él. Él ya sabe quién es. Sí. Porque si no supierais. Quién es. Tería más de las ondas. Pero en fin. Un buen limoncito. Y luego mi hermano le metió una jaivita. Unos pescaditos. El día de hoy. Yo quiero deleitar a Ángel. Mi amigo. Ya ven que se la recopo en la cocina. Que se aventó ya en la casa. Yo lo quiero deleitar. Y da. ¡No más! ¡Ay! ¡Qué chulada! ¡No más Ángel! Les voy a tomar una foto. Préstame eso para tomar una foto. ¡Ay! El trigo de camarógrafo es el mismo. Ángel. Oiga la gente nomás. Me dice Ángel. Así como que me juzga de loco. Si yo soy carpintero. No soy camarógrafo. Ok. Esta me gusta a mí con galletas saladitas. Y les voy a decir la marca. La mesa. A mí no me pagan. Pero tampoco me multan por decir el nombre. ¿Tienen la cápsula? Sí, mijo. Espérense un poquito. Viene lo bueno. Mira nomás. Mira nomás. ¿Estás viendo, hermano? Así quería que te lo comieran. Yo sé que sí. Mira nomás. Por eso te lo guardé. Un poquito de cápsula. Le da un toque especial. No me vengan a decir. No, la arruinó con la cápsula. Ni siquiera conoces las opciones de piedra, viejo. Ya me dices que lo arruiné. Las opciones de piedra son originarios del conejo. Baja California, Sur México. ¡Para el mundo! Para que no lo sepan. Los sacaron, amigos. Del conejo. Punta conejo. Los llevaron a toda la República Mexicana. En todos lados los sembraron. Tengo testigos. Sí, claro. A lo mejor no estoy chistendo. Estoy contento. Pero sí. Son el conejo, amigo. En buena onda. Ahora sí. Mira, acá me está chorreando, mira. Son más tecán. Son más tecán, mira. No más, mira. Ay, papá. Te gira. Yo, te gira. Así era. Y acércate. Acércate aquí a mi lado. Adiós, dieta. No más por ahí. Ya, ya. La dieta no tiene nombre esto. Lo vamos a bautizar. Como el opción. ¿El opción qué? De la dieta. De la opción de la dieta. Mira nomás. Son más tecán. Yo. Voy a dar a probarme a mi amigo Ángel para que sepa lo que es bueno. Fíjese bien. Fíjese. Mi sazón también. No, 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 gracias. Quiero que vea algo, eh. Algo que posiblemente no voy a volver a experimentar pronto. A ver, como dicen por ahí. Ah, me voy a dar unido. Solo no me voy a dar a agarrar los tecán. Lleguen. Tiene un gelón. Vámonos. Toma de gusto y deme su opinión si lo habías saboreado antes de sabor. De ostión y de sabor que le de preparación. Y deme su puntaje entre la cámara del uno al cien. Bien. Dos. Nada que ver con nosotros. Una chulada. Y el amor con el que te lo guardé. Ahora sí, vamos a darle la oportunidad a otra persona. Ángel, muchas gracias. Ya es todo. Vamos a irnos. Vamos a invitar a otro amigo. Quiere besarse en cámara, vengase en cámara. Ahí le va. Pruebelo todo en un gelón. Saborelo. Y me dice si ha probado ese sabor de preparación y sabor de ostión otra vez. No he viajado mucho. Pero yo me lo he probado. No. Es la primera vez. Este ostión, amigos. Es... No le voy a irse de dónde porque lo van a querer sacar más. Bueno, antes sí te lo voy a dar en la boca. Todo. Cuñado, te llevo a ti también. En la boca. Ey. ¿Cuál es el problema? Vamos a llevarle a mi cuñado. Vengase. Para que vean cómo estamos de chiquiados aquí nosotros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Abre la boca, cuñado. Eso. Muy bien, vamos a seguir comiendo porque aquí nos vamos a freír unos pescaditos y unas jaivas que quiero deleitar a mi amigo Ángel a que a que prueben estas cosas acá. Ellos no las han probado. Quiero que las pruebe ahorita. Mmm. Mmm. Qué feliz me hizo estas cosas, miren. Feliz, me hicieron feliz. Mira. Mmm. La gente va a insultar la cámara. Mira. Ay, papá. Mmm. Esto ha sido, amigos, una opción de piedra, una opción guarache de cultivo y una opción pequeño de mangle, o casi de mangle, se puede decir. No les explico. Se les recomienda, 100%, muy sabrosa. De sonora. ¿No es de sonora? ¿De dónde es? De obrejón. Pues de sonora, ¿no? No es de sonora, es de obrejón, es mi hermana. Yo lo conozco. Así es que, pues mucho. Espero que les haya gustado este viaje que estamos haciendo, amigos. Vámonos a freír unas jaivitas y unas mojarritas para que mi amigo Ángel se deleite. Con los placeres de Sud-California o de Baja California. Aquí con la tía Güera. Desde el paraje de la tía Güera en Puerto San Carlos, Baja California, México. ¡Para el mundo! ¡Para el mundo! ¡Para el mundo! ¡Para el mundo! ¡Gracias!